Hola amigos, soy Eliel y yo Nicole y es nuestro canal que se llama ¿Qué hacemos hoy? Hoy traemos ni más ni menos que voy a organizar y vamos a organizar el ropero de mi pib Ariel ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo ahora no voy a organizar nada porque ya me he pegado una pechada y voy a ayudar a mi madre a pintar salón que no tengo ganas de nada. Vamos otra cosa mismo, ¿no? Pero si me has llamado expresamente para que te ayude. Bueno, pues vamos otra cosa, que no tengo ganas. Pues no, porque me lo has dicho de que venga y que te ayude. Ya, pero que más te va a dar otra cosa. No, porque tú me has llamado a organizar el ropero, entonces volvemos a organizar el ropero. Pues yo no tengo ganas de organizar el ropero. Bueno, pues ya está, pues hoy estás en suerte porque te vas a tumbar en tu cama y lo voy a organizar yo. ¿De verdad que vas a organizar tú mi ropero? ¿Crees que yo no voy a ser capaz de organizar tu ropero? No. Pues ponte cómoda en tu cama y ya verás como lo hago. Pues venga, vamos Nicole. Bueno, pues vamos allá. Bueno, pues aquí sí que voy a quitar ya esta ropa. Bueno, pues voy a hacer una miradita. Una miradita para acá. Una miradita para allá. ¡Ya está! Ya sé que es lo que te voy a quitar. Escúchame, que tú me has dicho que me va a organizar no a quitar la ropa. Sí, sí, pero es que también quitar lo que no te valga también significa organizar. Que es lo que en este caso voy a hacer yo. ¿Y tú qué sabes lo que me vale a mí? ¡Hombre, que si lo sé! Todo lo que sea feo lo voy a quitar. Y te van a comprar más ropa modernita. Te van. ¿Me estás llamando antiguo? No, solo que te voy a poner un poquito más a mi gusto. Bueno, vamos a ver. ¡Vaya birria de politos que tienes aquí, Ariel! Esto lo vamos a quitar. Oye, mis politos no, ¿eh? Uy, uy, tus politos sí. Ay, de verdad. Vamos a quitarle esta. Esta es muy buena. ¡Uy! Leche que me la quiero probar. De verdad. Mira, yo qué soy yo quitarme... ¡Oye, no! Yo quitar con la percha y todo. ¡Que de deporte no! Se la queda sin percha. Mira, uy, esta. ¿Qué es? Esta de... Bueno, esta no... Uy, las perchas son muy bonitas. Esta no me molesta tanto. A ver, a ver... ¿Tú qué me estás? ¿Organizando o vaciando, Nico? Yo terminando lo más rápido posible para ponértelo todo en medio. Pero si yo no quiero de nuevo, yo lo quiero organizado. ¡Ay! Pues sí, chiquilla, pues sí. Mira, esta, esta, esta. Esta no. ¡Ay, con lo bonito que es eso! ¡No! ¡Me estoy poniendo nerviosa con tanta ropa tan rara como esta! ¡Mi ropa rara! ¡Todo esto! ¡Ay! ¡No! ¡Mi camiseta no! ¡Anda! Mira, que te voy a quitar todo. ¡Que todo te voy a quitar! ¡Hasta la percha vacía! ¡Eh, Ari! ¡Por la cuarenta y me voy a comprar cuatro! ¡Buenísimo! ¡Niña! ¡Fashion total! Bueno, Nico, ¿y ahora qué hago yo con todo esto? ¿Qué? ¿Por qué haces lo que tú quieras eso para donarlo a lo que tú quieras? Me ayudas a organizarlo por lo menos otra vez, ¿no? ¿Yo organizar? ¡Claro! Ya que la has sacado tú. ¿Pero yo? Sí, sí, tú. Ya que la has sacado tú. ¡Pero creo que te voy al ropero! ¡Claro! ¡Pero bien organizadito! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Ella! ¡Para la larga ya! ¡Sí, claro! ¡Me voy a quedar yo sin ropa! ¡Me he salido a la calle! ¡Vamos! ¡Uy, espérate! ¡Que me están llamando! ¡Oh! ¡Mami! ¡Mira! ¡Por aquí, mami! ¡A ver! ¡Hola, mami! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡La cena! ¡La cena! ¡Sí, sí! ¡Ya voy para allá! ¡Mi madre! ¡Que me ha llamado para la cena! ¿Vale? ¡¿Eres si ni siquiera sonador celídico?! ¡Sí, sí! ¡untos no me has mandado! ¡¿Y Cómo te andará?! ¡Ya voy para allá! ¿Porque me han vibratado? ¡Ay, que como cual, ya venga! ¡Venga! ¡Me voy para allá! ¡Venga, ya voy para allá! ¡Venga, venga! ¡Venga! Valiente porque yo lo que me has hecho. Ahora, pincerá. Ahora, de todas maneras, yo lo tengo que organizarme yo. ¡Vamos! ¡Yo quiero que lo he hecho para que.. Lo organice yo! Ahora, ¿qué hago yo con todo esto?! ¡Uh! ¡N회.